Bueno, pues ahora sí, damos paso ya oficialmente al directo de hoy y bueno, pues antes que nada darle la bienvenida a Alejandro, Alejandro Vera, psicólogo, emprendedor, fundador de Tras el Diván. Muchísimas gracias por venirte al perfil de Enexplora de Instagram a hacer este, a ver, que tenemos ese retraso de superposición. Sí, dice Celia que hay un retraso de superposición. O sea, que cuando yo te pregunte algo, pues tardará un poquillo en contestar, unos segundos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues eso, darte la bienvenida y nada, si quieres tú mismo presentarte para que sepan quién eres, qué haces, etcétera, te cedo la palabra. Vale, pues bueno, bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti por invitarme y por esta colaboración con Enexplora, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito más de hasta dónde llega. Y nada, yo, para quien no me conozca, que supongo que serán muchas personas, soy psicólogo, que quizás eso es lo que es más llamativo, ¿no? Un perfil de alguien que se dedique por un lado a la clínica y por otro lado como que enseña temas de marketing y demás. Y bueno, pues yo me dedico a la labor clínica como la mayoría de psicos que están por aquí, supongo. Y luego, pues tengo el proyecto de Presentivar, que es de emprendimiento para psicólogos, que se imagina un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a centrar el directo precisamente en eso, en todo lo que tiene que ver con marketing y comunicación para el sector de la psicología. Tú saliste de la carrera y dijiste, vale, soy psicólogo. Y entonces, en un momento determinado decidiste que querías trabajar por tu cuenta, tener un proyecto propio, emprender y claro, entiendo que viste, o sea, más pronto que tarde, que necesitabas del marketing y de la comunicación para hacer eso posible, para atraer personas interesadas, para tener clientes, para poder monetizar, etc. Entonces, ¿cómo empezaste un poco tu andadura hacia el mundo del marketing? Es un camino largo, en verdad. Yo salí de la carrera y mi plan era hacer un máster, luego otro máster, luego otro máster y ya a más para los 30 empezar a ejercer, ¿no? Por este rollo que tenemos los psicólogos de la hiperformación, de dar el salto. Pero sucedió que en el lugar donde hice las prácticas, quien era mi tutora en su día, que hoy es la directora del centro donde yo estoy, me pasó un paciente, me pasó mi primer paciente, ¿no? Y el empezar a verte en situación, a ver que le podía ayudar, que podía trabajar con él, pues como que me abrió el gusanillo y dije, yo pues me veo para coger más pacientes, ¿no? Ir supervisando y formándome a la vez que voy trabajando. Y mi primera acción de marketing fue muy rudimentaria, fue salir a poner carteles en marquesinas, que así es como llegaron mis primeros pacientes. Yo me pateaba a Madrid y iba poniendo en marquesinas, pues carteles, ¿no? Evidentemente, hoy día no haría esto, ni mucho menos. El vivir ya con el marketing llegó mucho más tarde, me hubiera ahorrado muchas pateadas, pero bueno, a mí me sirvió para arrancar en su día. Bueno, aunque sea un marketing tradicional, digámoslo así, no deja de ser marketing también, el hecho de salir a poner carteles. Las marcas se siguen gastando mucho dinero en colocar carteles en el metro, en las paradas de autobuses, en los estadios, o sea que sigue siendo marketing igualmente y mientras que llegue, da igual que sea más rudimentario, tradicional o más digital e innovador. Así que, por ese lado, tú lo dijiste. Yo creo que funcionaba porque la gente era como, no se esperaba ni de coña un cartel de un psicólogo, una marquesina, ¿no? Y imagino que la gente que ya va con el come-come debería igual ir al psicólogo algún día y de repente se contaban ahí el cartel, como que lo veían como una especie de mensaje o señal, porque me lo decían, decía, joder, es que es como si estabas ahí pensando en mis cosas y de repente lo vi y me cuadró, ¿no? Pero ya te digo, hoy día no haría eso ni de coña, tenemos muchas otras estrategias digitales para poder llegar a la gente. Claro. Claro. Hablando de estrategias digitales, justamente antes de que te conectaras estaba comentando un poco que, claro, para una persona que, bueno, en este caso que es psicólogo o psicóloga y que no tiene mucha idea de marketing, pues ven el marketing como algo, ¿no? Pues marketing, ahí está. Sin embargo, el marketing tiene como muchísimas ramas y disciplinas diferentes desde el email marketing, marketing de contenidos, social media marketing, publicidad online, email marketing, analítica web, SEO, todas, ¿no? Entonces, ¿cómo en tu experiencia una persona que se dedica a la psicología se enfrenta a todas esas opciones y cómo decide cómo empezar o por dónde tirar para empezar a trabajar esa comunicación y ese marketing? Claro, mira, ahí es el tema, ¿no? Que yo lo que me encuentro cuando doy soporte en Transoliván es que los compis están muy perdidos, están muy desorientados, no saben si tienen que contratar a un community manager, alguien les ha dicho que tienen que hacer SEO, pero no saben muy bien ni qué es el SEO, otros me preguntan que si yo les subo publicaciones a las redes sociales, hay una confusión brutal y esto no es culpa de nadie porque es que de la profesión, de la carrera salimos un poco así, salimos muy desorientados. Yo recuerdo en su día, o sea que yo no nací sabido, yo en su día me tuvieron que explicar 80 veces la diferencia entre el SEO y el SEM, era como que no lo entendía, yo no llegaba a entenderlo, ¿no? Ya, claro, a veces de machaque ya sí. Entonces, bueno, yo creo que el primer paso es tener claridad sobre este tema y dentro del abanico de posibilidades, de estrategias de marketing que hay, que son muchísimas, pensar, bajo mi punto de vista, cuál es la más sencilla, la más accesible, la más efectiva, la más rápida para nuestro entorno, ¿no? Y para mí las más efectivas son las que atraviesan Google, porque la mayoría de compis lo que hacen siempre de primeras es empezar a hacer marketing de contenidos en una red social, generalmente en Instagram, y si te gusta, genial, a tope con ello. Pero yo tengo comprobado que no es la estrategia más efectiva y además es muy dependiente de tu tiempo constantemente, ¿no? Entonces yo siempre, cuando entra alguien nuevo a la comunidad, yo siempre le marco la ruta de vamos a empezar a hacer tema de Google, vamos a conquistar a Google. Y ya luego sí que sabemos otras cosas, pero primero vamos a conquistar a Google. Vale. Para las personas que están conectadas y que no tienen mucha idea, decirles que todo lo que atraviese Google, en este caso, pues es, por ejemplo, desde, por ejemplo, tener un blog y hacer un SEO como para que posicione con unas palabras clave. Invertir, por ejemplo, en la herramienta de Google Ads para poner, yo qué sé, psicología en Alicante y que aparezca tu centro. O, yo qué sé, algo mucho más concreto, tipo, no sé, evaluación neuropsicológica en Madrid. O, ¿sabes? Eso es lo que es comprar palabras clave. O sea, digo, para las personas que no saben muy bien a qué nos estamos refiriendo con todo lo que atraviese Google, pues desde posicionar de manera orgánica, es decir, sin invertir dinero, sin invertir presupuesto, que esto se hace a través de, entre otras cosas, el marketing de contenidos y el SEO. Y luego, por otro lado, también estarían las opciones de pago a través de la plataforma de Google Ads, que es la plataforma publicitaria de Google. Entonces, tú a las personas que entran en tu comunidad, esto es lo que les sueles recomendar de primeras. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Tener una web, etc.? O sea, ¿cuál sería el proceso para las personas que nos estén viendo? Vale, voy con eso, pero con algunos matices, ¿vale? Porque, a ver, la diferencia entre Google y las redes sociales es que, bueno, este chiste ya lo he hecho muchas veces, pero lo vuelve a hacer porque es como que muy socorrido, ¿no? Yo, en las redes sociales, yo estoy viendo ahora con quién está mi ex liada y de repente me sale un anuncio de un psicólogo y dice, no, ¿me quieres terapia? Y yo digo, no, no quiero terapia, quiero recuperar a mi ex, no estoy para esto, ¿no? No estoy proactivamente buscando la asistencia de un psicólogo o de una psicóloga. En Google sí, en Google sucede que la gente está activamente yendo a teclear psicólogo, lo que tú has dicho, ¿no? Psicólogo, neuropsicólogo, Madrid o lo que sea. Pero has comentado una cosa, que es lo del blog, que es otro de los fallos que veo que mucha gente empieza por ahí, porque en Google hay búsquedas de todo tipo. Hay búsquedas que se consideran transaccionales y búsquedas informativas. Claro. Y el blog se ocupa más de las búsquedas informativas. Esto, para quien no lo entienda, hay gente que puede buscar en Google cómo superar la dependencia emocional. Y eso no es una búsqueda de intención de ir al psicólogo. Es una búsqueda que yo estoy buscando información por mi cuenta de quiero tips o quiero pautas. Entonces, la ruta más la que yo estoy viendo que mejor funcionan los compis primero necesitas una página web. Eso es impepinable, porque si no, no puedes estar en Google. Y luego vamos a hacer ads para esas keywords, esos términos de búsqueda transaccionales y SEO local. Más que el otro tipo de SEO, ¿no? El del blog es antiguo, porque es un camino muy largo. Y el SEO local, por ejemplo, es más fácil posicionar que el otro tipo de SEO. Entonces, esas dos cosas, para mí, serían el punto de partida. Y luego le puedo señalar lo que quieras, pero empezaría por ahí. Yo, por ejemplo, una cosa que recomiendo a aquellos que sí que tienen un blog o que muchas veces llegan y ya lo tienen hecho de antes y sí que han recibido bastantes visitas cuando miras en Google Analytics, por ejemplo, precisamente por lo que has dicho, por esa intención informativa, porque está la intención informativa y la transaccional. Entonces, para aquellos que ya tienen ese blog o que quieren hacerlo, porque a lo mejor tienen mucho material escrito o lo que sea, o quieren reciclarlo de otra cosa, yo les recomiendo que vayan a Google Analytics, que miren cuáles son los 5 o 10 posts que mejor posicionados están y que más visitas están recibiendo y que lo conviertan en transaccional. Es decir, que al final del post o entre medias y luego al final, para que haya como dos llamadas a la acción, pongan ahí una llamada a la acción. O bien a reservar una primera consulta para conocernos o bien para descargarte algo que es lo que en marketing se llama Lead Magnet. Esto, los que estéis conectados, papel y boli, ir tomando nota, porque esto es una masterclass gratuita, ¿vale? Si tenéis un blog y tenéis posts bien posicionados, intentar que los que estén posicionados se conviertan de alguna manera no solo en informativos, sino que la persona tenga que hacer algo dentro de ese contenido, descargarse algo, suscribirse, reservar una llamada gratuita de 20 minutos de una primera toma de contacto. De esa manera no vais a tener tasa de rebote, digamos, de llego, leo así en zigzag, ¿no?, las negritas y me voy y ya no vuelvo a saber nada. Entonces, un poco combinación de tanto lo que has dicho tú como lo que he dicho yo y que cada uno haga lo que mejor le vaya. Sí, eso que dices está muy bien, incluir un recurso gratuito descargable en los artículos, que está relacionado con esos artículos y ya ese contacto tú lo llevas a la newsletter, ¿no? Y en la newsletter ya puedes irte trabajando el contacto de otra manera y eso en Gruya lo hago. Yo, a una persona que estaba pensando, no le diría que se metiera en este vergenal, más que nada porque, o sea, yo lo que tengo comprobado es que no les gusta el marketing, como a ti y a mí, que entiendo que a ti te mola, ¿no? Claro, pues a ti y a mí nos mola y haríamos eso y mil cosas más, ¿no? Pero normalmente a los chicos no les mola, entonces quieren como algo que sea como que les implique lo menos posible, ¿no? Entonces, claro, en lo del blog, saber hacer SEO, posicionar un blog y toda la hostia, si ya lo tienes, lo que tú has dicho, ¿no? Pero si no y no te gusta el marketing, ojo, cuida con lo de abrir un blog y esperar que eso funcione porque sí, porque no se le da resultados. Si no estás dispuesto a aprender SEO, a posicionar y demás. Vamos a contestar a esa pregunta al hilo de lo que has dicho de no les suele gustar el marketing o cuando empiezan están muy perdidos y no les suele gustar. Voy a lanzar una pregunta y vamos a contestar a los dos a ver si se parecen las respuestas o no y de cualquier manera seguro que las dos pueden aportar. La pregunta es, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que esté empezando? O sea, soy psicólogo, acabo de salir de la carrera y me lo quiero montar por mi cuenta. Quiero tener mi propia clínica con mis propios clientes o pacientes que, por cierto, esta es una pregunta que tengo en mi mente. ¿Es más correcto llamarlos clientes o pacientes? Ah, bueno, eso va en gustos. A mí me gustan pacientes, pero sé que hay muchos compis que no les mola. Vale, pues vamos a decir pacientes. Acabo de salir del máster o de la carrera, tal, y quiero tener mi propia clínica o consulta, ya sea a nivel unipersonal o un equipo pequeño, etc. Vale, ¿qué es lo que le recomendarías de primeras para que empiece a tener esos pacientes y esa visibilidad? Vale. O sea, le tienes que dar como el ABC. Vale, el ABC sería lo que ya he dicho, web, Google Ads y SEO local. Pero ahí lo que va a pasar. Ese es el pilar, la estructura, pero luego la estrategia va a variar dependiendo de cada situación. Porque no es lo mismo que estés en una gran ciudad como puede ser el centro de Madrid, que estés en un pueblo. Ahí va a cambiar el enfoque estratégico. Pero lo que es el pilar es ese, es hacer una web. Yo lo que haría es empezar a hablar de 0. Me haría una web y me saldría a hacer anuncios en Google Ads. Y dependiendo de donde lo tenga, me iría por un lado o por otro. Porque si yo, por ejemplo, tengo la consulta en el centro de Madrid. Claro, si yo salgo a competir por términos de búsqueda como psicólogo Madrid, me la voy a pegar con todo Dios. Y eso va a ser un presupuesto de la hostia, ¿no? Entonces yo en mi caso no me iría por ahí. Me iría, por ejemplo, a atacar. Yo que tengo técnico en nutrición, pues me iría al tema de psiconutricionista, que hay muchísimos menos. Entonces ahí la estrategia sí que va a cambiar un poco. Pero en principio lo que haría es eso. O sea, web y la web intentaría... La web no es necesario que sea una web a nivel estético, que sea como la de Coca-Cola. No necesitamos una hipermarca. Pero sí necesitamos que no derrumbe al usuario la intención. O sea, que no espante al usuario, que sea sencillita. Y sobre todo el copy. El copy es una forma de diferenciarse en psicología brutal. Porque voy a decir un porcentaje al azar. Pero el 95% de los psicólogos... O sea, los textos son horribles. Pero son escritos por una inteligencia artificial. Entonces ahí hay una oportunidad de diferenciación muy grande. ¿Tú qué habrías dicho? ¿Qué habrías respondido? Pues ahora hacemos un poco de matices sobre lo que has dicho. Porque has dicho puntos muy interesantes, como por ejemplo el tema del copy. Ahora vamos a ir otra vez. Pero mira, yo una cosa que les diría a las personas que recién quieren montárselo por su cuenta en este sector es que van a tener, si no quieren, invertir tiempo, energía y recursos en ponerse a aprender marketing, a hacer marketing, a implementarlo y demás. Porque si no te gusta es una tortura. La verdad, lo que pasa es que a nosotros nos encanta. Pero no es el caso de todo el mundo. Pues yo les recomendaría que hicieran una inversión. Hiciera una inversión económica en tener, aunque sea un pequeño equipo de dos personas. Con dos personas, pienso que se puede hacer mucho. Una, empieza con una persona y luego si puedes añadir otra, otra. Para hacerte tú tu mini equipo de marketing. Para empezar a delegar. Necesito la web. Necesito que me redactes este copy. Esto es lo que tiene que expresar el copy. Redáctamelo. Necesito anunciar. Necesito hacer SEO local. Házmelo. O sea, que deleguen. Porque esto es algo que veo. Que veo mucho. No quieren hacer esa inversión económica. Que sí que se hace en otras cosas. Sí que veo que están más predispuestos en hacer una inversión. Pues en alquilar. O en comprar un sitio físico. O en, no sé, en muchas otras cosas. Pero siento que les cuesta mucho hacer esa inversión en marketing, tanto en las plataformas de pago como en un profesional o dos profesionales que te puedan impulsar esto desde el principio. Y veo que esa curva de aprendizaje que tienen que pasar, ostras, es muy traumática. No sé, no sé qué opinas. A ver, mi propuesta no es el IVAN va justo en dirección contraria. Es la de independizarte de toda esta gente que, a tope con delegar, ¿eh? Si hay cosas que se te atascan, delegalas como el tema de la web y demás. Pero yo he pasado por esa parte de invertir en diferentes profesionales. Y, bueno, quizás porque mi experiencia ha sido muy negativa, pero... No has tenido buena experiencia. No he tenido buena experiencia con ningún tipo de servicio. Y, al final, es que, o sea, ¿por qué otro tipo de emprendedores sí que normalizamos que tengan que tener unos conocimientos mínimos de su negocio, de cómo promocionar su negocio? Y, en el nuestro, parece que no, que es una cosa que hay que echarla para afuera. Yo creo que conocer cómo funciona una campaña de Google Ads... O sea, estoy harto de ver gente que entra a la comunidad de gente que tenían delegado los servicios de Google Ads. Me meto a ver sus campañas y tienen un puto desastre montado en la hostia. Expertos que se lo estaban llevando. Y ya no te digo que las hagas tú si lo quieres delegar, pero esa gente no tenía ni idea de lo que les estaban haciendo. Llevaban meses pagando un servicio sin entender lo que les estaban haciendo. Entonces, yo personalmente, yo, a lo mejor por mi forma de ser, prefiero empaparme y que me gusta tener manejo de mi página web, me gusta tener manejo de ciertas cosas. Pero, bueno, que estoy contigo, que si se te atasca mucho y lo detectas mucho, mejor que no avanzar, pues sí, claro, delegalo. Claro, es que cada caso es un mundo. También puede ser, o sea, yo esto, claro, lo he visto mucho, de el tener una persona o dos en tu equipo, de ahí es de donde tú aprendes. O sea, esas son las personas que te explican cómo han hecho eso, cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, volvemos un momento al tema del copy, que has dicho que es muy importante y que ves que la mayoría de los copies parecen como sin alma, ¿no? Como hechos por una inteligencia artificial. Por ejemplo, este es un punto muy importante. Para redactar un buen copy para una web de psicología, se necesita antes haber hecho un poco de análisis estratégico de quiénes somos, lo que se llama la propuesta de valor en marketing. Claro, esto, un psicólogo ya de por sí, pues no lo sabe, ¿no? O sea, que tenemos que hacer una propuesta de valor que diga quiénes somos desde este centro de psicología, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, cuál es el problema que solucionamos, cuáles son los beneficios de que tú nos elijas a nosotros y no a la competencia. Ahí entraría toda la parte de valor añadido, diferenciación. Y, por último y muy importante, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos mueve a hacerlo? ¿Cuál es el fin de esto? Entonces, todo eso tiene que estar expresado en la web, en textos y también en imágenes. Pero claro, ¿quién te enseña a hacer esto? ¿Quién te ayuda a hacer esto, no? Pues, como hemos dicho, o bien aprendes tú a nivel autodidacta y vas haciéndolo poquito a poco, o bien puedes elegir, destinar un presupuesto a tener una persona o dos personas, un mini equipo que te acompañe en toda esta curva de aprendizaje. Cada uno elige lo que mejor le va, pero bueno, esto sería, ¿no? Que antes de lanzarnos ahí a internet, que es una jungla, pues tener un poco claro todo esto y entonces ya salir con una propuesta que tenga un poco de sentido. Y no tiene que ser algo muy rebuscado, ¿no? O sea, hay webs que son literalmente una one page, pero que está todo claro, conciso, no quedan dudas. Así que, bueno, no sé, ¿qué opinas? Sí, mira, o sea, opino que, por supuesto, que el copio es muy complicado y de hecho es la parte donde más atascan. Yo cuando empecé con el petro 3 al diván pensaba, joder, la gente, el tema de vete a hacer una web y tal, le va a costar. O sea, la parte técnica es la que menos les cuesta. Lo que más les cuesta es la elaboración de textos. Y es verdad que esa parte se complica, ¿no? Pero fíjate ya, sin hacer algo súper de copy, súper experto, que evidentemente ahí sí que hay que tener una formación o tendrías que agregarlo. Simplemente con que hablaran de forma, con hablar de una manera un poco más humana y más natural y más espontánea y incluso con un poco de humor, es que ya te estás diferenciando de la mayoría. Porque de verdad que lo que te encuentras son textos muy, muy, muy planos, que yo entiendo que es difícil. Tú te pones delante del ordenador y dices, ¿y qué le cuento aquí sobre una persona de la ansiedad sin conocerla, no? Pues le puedes contar un storytelling, le puedes contar una experiencia tuya personal con un caso, le puedes contar, yo qué sé, le puedes contar miles de cosas, pero no le cuentes que la ansiedad es la activación del sistema simpático y tal y cual, porque es que eso es que aburres a las ovejas. Pues simplemente haciéndolo un poquito más personal, escribiendo un poco más desde el yo, es que ya tienes un copia mejor que el 95% de las webs de psicología. Los textos, por muy psicólogos que seamos y muy académicos y muy científicos, hay que siempre recordar que están dirigidos a las personas y que las personas al final se mueven por, sobre todo, por emociones. Y la decisión de compra es 95% emoción, 5% razón. Y por empatía, al final en la web, mira, una cosa que pasa mucho en las webs que superviso de psicólogos, es que no se ponen a ellos, no se ponen ni una foto a ellos mismos ni cuentan un poquito sobre su historia y es como, si es que en el fondo a quien tengo que comprar es a ti, porque es que tú me des buen rollo, me transmites confianza y que yo me vea contigo en consulta. Y si tú no apareces por ningún lado, ¿quién coño me está hablando? Pues algo tan sencillo como eso es como, joder, quiero saber un poco quién hay detrás de la web, de este texto, ¿no? Pues fíjate, el nivel de un poco de vergüenza o de miedo que tenemos a exponernos muchas veces, porque también yo creo que el copy, o sea, aparte de que es difícil, es que nos sentimos más seguros en un texto más correcto, que sacando un poco los pies del tiesto. Yo recuerdo el caso de un compi que estuvo en la comunidad, siempre lo pongo como ejemplo, que él en las páginas de servicio de su página web, él lo hacía como por localidades y en cada localidad hacía metáforas con la plaza del pueblo. Por ejemplo, si un pueblo tenía un puerto pesquero, hacía metáforas entre los problemas de salud mental y el puerto pesquero. Y claro, eso que aparentemente es como, ¿qué tiene que ver? O sea, conseguía pacientes a tubo, porque era tan irónico, era tan distinto, era tan que a la gente le sorprendía y le invitaba a contactar. La verdad es que sí. Yo en estos años he trabajado con bastantes proyectos de psicología y los más exitosos, los que siempre tienen la agenda llena, los que tienen lista de espera, son los que en algún momento de su emprendimiento han tomado la decisión de simplemente mostrarse tal cual son. Y hay una red social en concreto donde he visto auténticos booms, pero de tener que poner en la web, apúntate a la lista de espera, porque es que no tengo espacio hasta dentro de varios meses, son las personas que han compartido por TikTok. O sea, esta red tiene un potencial en el sector de la salud mental que... ¡Wow! O sea, realmente hay una comunidad de psicólogos y psicólogas en TikTok que es aportando un valor increíble y llenando sus agendas, solamente por no tenerle miedo o vergüenza a comunicar delante de una cámara. La pregunta una compi por el chat, que es el copy, y sí, el copy es la escritura persuasiva, pero para que nos entendamos van a ser los textos de la web, que tengan esas gotas de copy, ¿no?, de ser un texto persuasivo. Exacto. O sea, el copy es también... Los textos que acompañan a las publicaciones de redes sociales son copy. O sea, todo aquel texto que se hace con un fin persuasivo, es decir, que tú quieres que la persona que lo lee haga una acción, bueno, eso se considera copy en marketing. Si quieren, las personas que están conectadas, aprovechar ahora para lanzarnos preguntas y contestar, y luego continuamos con otros temas, pero podemos hacer ahora como un pequeño Q&A para poder ayudaros a los que estáis conectados, que seguro que casi todos y todas tenéis consultas clínicas, centros y os dedicáis a la psicología. Así que, nada, esperamos unos segundos a que nos manden preguntas. Si tenéis dudas de por dónde empezar o de, yo qué sé, o de qué se hacen, cómo es eso de Google Ads o cualquier cosa, tirad preguntas. O de Instagram, ¿eh?, que también yo, también me parece que puede contestarlas, pero, o sea, todo lo que os venga es bienvenido. Mientras lanzas sus preguntas, también creo que una cosa importante y valiosa para decirles es temas de redes sociales. Hay varias redes sociales, mainstream, digamos. No es necesario estar en todas las redes sociales, pero sí que estaría bien que eligieran al menos una que sea su red principal y que el resto de redes sociales traten de poder reciclar lo que hacen en la principal en el resto. Por ejemplo, si tú decides que tu red principal va a ser Instagram, pues trata de reaprovechar el contenido que hagas para Instagram en otras redes sociales. O sea, por ejemplo, en Instagram un carrusel se puede luego llevar a LinkedIn. Hay una opción en LinkedIn para hacer un carrusel así en PDF bonito. Lo mismo con los vídeos. Si haces reels en Instagram, los puedes subir a YouTube Shorts, los puedes subir a TikTok. Yo lo que recomiendo a las personas que tienen un emprendimiento unipersonal es que el contenido que creen para su red principal, que hayan decidido que esa es la red principal, traten en la medida de lo posible de reciclarlo en las demás. Sí, eso es buena idea, sí. Sí, pero aunque tengas que poner a hacer contenido para todas, te puede dar un jamacuco. Exacto, no es viable para una persona que está sola en su emprendimiento, que no tiene un equipo, etcétera, no es viable estar adaptando el contenido a todas las redes, aunque sería lo ideal, pero no es viable. Y tampoco es necesario, he de decir, no es necesario. Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Por dónde empezar cuando la exposición no es una opción agradable? ¿Quieres contestarla tú o contesto ya? Contesta, Gata, aunque ya lo has comentado antes, en plan web, Google... Web y Google, totalmente. A ver... Web y Google. Precisamente es la ventaja que tiene frente a todo eso, ¿no? Que en las redes sociales te expones más. A ver, exponerte un poco siempre te tienes que exponer, porque si no, o sea, no puedes hacer marketing si te escones 100%, pero es verdad que en una web yo creo que estás un poco más recogido que en las redes sociales, ¿no? Así que quizás sería la mejor opción. A ver, siempre puedes esconderte, entre comillas, detrás de una marca comercial, y esto es posible, lo puedes hacer, pero también haceros saber que las marcas personales conectan mejor, crecen más rápido, y es más fácil llegar a la gente, que al final es la gente que te compra, o en este caso que va a tu consulta, es mucho más fácil llegar y es más corto el proceso, más rápido que una marca comercial. O sea, a las marcas comerciales les cuesta mucho más toda la parte de humanizar, pues por el motivo evidente, porque no son personas, son marcas. Sin embargo, las marcas personales sí son personas. Entonces, te puedes esconder detrás de la marca personal, pero vas a tardar más en llegar. Claro, también hay que ver qué es esconderse, ¿no? Porque a lo mejor a esconderse se refiere a no quiero salir en vídeo. Bueno, pues no tienes por qué salir en vídeo, pero es lo que dice un poco Magui, ¿no? Si estás en lo nuestro, puedes estar dentro de una clínica, que sería una marca, ¿no? Que no sea una marca unipersonal, pero si estás tú sola o tú solo, es que yo creo que tienes que aparecer. Es que si no, no es humano. Es que además tenemos una profesión que se presta mucho a eso. O sea, que antes por ahí en una contra, ha dicho quitarte el miedo, pues un poco igual también, sí. Exponerse como psicología, ¿no? Terapia de exposición. Incluso, aunque sea un equipo grande, aunque decidas montar una clínica con 10 compañeros y hacer algo un poco más grande, yo, por ejemplo, desde Enexplora siempre animo al equipo a que, pues mira, yo ahora estoy aquí haciendo este directo, mi compañera Celia también hizo un directo con otra profesional, hacemos webinars donde aparece Miguel, que es otro compañero neuropsicólogo. O sea, siempre tratamos de que se vea qué personas de carne y hueso están detrás, quién es la fundadora de Enexplora. O sea, tratamos de tener esa transparencia, esa visibilidad, porque eso también conecta mucho y al final las empresas están formadas por personas. Sin las personas no existirían, ¿no? Las marcas existen porque hay personas que las hacen realidad. Con lo cual, no tengáis miedo de comunicar y de exponeros, entre comillas, porque esa es la manera de que podáis tener pacientes. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué se están poniendo tan de moda las newsletters? Buena pregunta. Bueno, no sé si se están poniendo muy de moda o han estado de moda mucho tiempo. Yo creo que están cada vez más o se escuchan más porque es verdad que a día de hoy creo que es la mejor herramienta de conversión. Bueno, voy a matizar esto. Es la mejor herramienta de conversión cuando tienes una estrategia compuesta. Es decir, es más difícil vender desde Instagram así a golpe que desde Instagram a la newsletter y la newsletter hacer un proceso de venta. Entonces, son un método que fluctúa muy bien para hacer la conversión. Y yo creo que ese es el motivo principal, que venden muy bien, que funcionan muy bien para venta. Pero, insisto, en el caso de los psicólogos yo no me complicaría porque ya hay gente buscando servicios. No hay que hacer todo ese flujo, ¿no? Esto se usa más, por ejemplo, si yo tengo una formación que no la busca nadie en Google y quiero vender esa formación. Pues yo creo una audiencia en mi Instagram y esa audiencia me la llevo a la newsletter porque ahí convierte, ¿no? Y eso tiene mucho sentido. O como lo que yo hago en Tres el Libán o imagino que lo que hacéis vosotros en Explora. Tiene sentido llevar a la gente a la newsletter. Pero cuando hay un servicio que ya se está activamente buscando yo no lo haría. No me complicaría pronto la vida. Claro, a ver, el tema con las newsletters que, por cierto, siempre han estado de moda. O sea, las newsletters nunca han muerto. Si es verdad que ahora es un poco tendencia pero porque es una tendencia que viene de aquí. Bueno, digo de aquí porque estoy en el norte de América. Pero es una tendencia que viene justamente de aquí, de Estados Unidos. Desde hace ya estas newsletters que se están monetizando ahora, ¿no? De te mando todos los días una newsletter de muchísimo, o sea, con un contenido muy valioso y esa newsletter la estás monetizando porque las personas pagan por recibir esa información tan valiosa o porque esas newsletters están patrocinadas. Pero bueno, ese es como otro nivel, ¿vale? Ese es otro nivel. Pero en general lo que pasa con las newsletters, vale, pensaba que la persona que lo había preguntado tenía su nombre propio pero no es sacudiendo las ideas. Lo que pasa con las newsletters es que tú esa audiencia la tienes para ti para siempre. Nadie te la puede quitar. Lo que pasa es que en las redes sociales tú puedes tener un canal de YouTube de un millón de suscriptores y a lo mejor mañana YouTube cierra. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que pasa con las newsletters. Que tú has hecho que alguien se suscriba y marque que efectivamente quiere estar ahí, que quiere recibir esa información y que tiene ese interés. Entonces, las newsletters, por ese lado, pues como bien dice Alejandro, bueno, convierten muy bien y las personas reciben esa información en su bandeja de entrada y tú compites con otros e-mails pero no compites contra otros, otras 600 cuentas de Instagram que sigue la persona o canales de YouTube. Entonces, bueno, las newsletters, como todo, tienen sus pros y sus contras pero un contra, entre comillas, que tiene es que, bueno, pues que también conlleva mucho tiempo de dedicación para que las personas cuando reciban ese e-mail realmente lo quieran abrir porque, a ver qué opinas tú, pero la mayoría de newsletters a las que te suscribes, al tercero o cuarto e-mail, te das cuenta de que los tres minutos que empleas leyéndolas, pues igual no vale tanto la pena y acaban en spam o de suscribiéndote. Entonces, es un reto muy grande el tener una newsletter realmente atractiva y que aporte, la verdad. Claro, ese es el tema, que las newsletters, al final, el marketing evoluciona hacia un sitio en el que tienes que estar todo el rato dando valor. La venta directa ya no funciona. Entonces, esa newsletter tipo con un montón de imágenes que parece un pancleto publicitario, eso ya no funciona. Tienen que ser correos que sean entretenidos de leer, que te diviertan, que aprendas algo y hagan el puente hacia la venta, ¿no? Pero, pues es otra cosa más, ¿no? Hay que meterle mucha, en la newsletter así que hay que meterle mucho copy. Ahí hay que, para mí es donde más, donde más esfuerzo de copy meto en la newsletter. Si en el caso de que tengas un proyecto más grande y haces muchas cosas en ese proyecto, pues haces eventos, haces webinars, tienes encuentros en directo y ofreces recursos gratuitos, etcétera, y una vez al mes o un par de veces al mes quieres hacer un poco de recap de esto es lo que está pasando en este mes, apúntate, estas son las fechas, tal, pues eso sí que te sirve como boletín informativo, ¿no? Como rollo panfleto de, bueno, esta es la escaleta de este mes, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Entonces, en ese caso sí. De otra manera, ya como bien dices, esas newsletters antiguas no tienen mucho sentido. Pregunta. Aún así, aún haciéndolo boletín informativo tienes que meterle, yo no mando ningún mail, todo, toda comunicación tiene que tener el punto de que la gente, porque si no la gente se, tiene que, o sea, la gente con la newsletter tiene que tener la expectativa y que se va a encontrar algo gracioso o algo que le va a inspirar, tiene que tener esa expectativa. Si tú rompes con esa expectativa, la gente deja abrir los mails. A lo mejor no se suscribe. Tiene que tener un poco de storytelling. Sí, a ver, no siempre, porque también a lo mejor contar siempre una historia, pero tiene que tener salsaito, ¿sabes? Tiene que tener algo que te coja, porque si no, la gente tiene que ver que le llegue un mail tuyo con un asunto y decir, a ver qué me va a contar este hoy. Eso tiene que estar en la mente de la persona, porque si no, no deja de abrir los mails. Pregunta Ricardo, ¿funcionaría una página web y todos los servicios ahí? Bueno, sí, claro, o sea, es decir, si te quieres hacer una one page que se llama, una web sencilla, una landing que se llama, con, es lo que he dicho al principio, que conteste a estas preguntas. Esto es lo que tiene, o sea, ¿qué tiene que llevar una web? La web sea más complicada, menos complicada, una sola one page donde hagas scroll, diferentes pestañas, me da igual, tiene que contestar de la manera más sencilla, clara y directa posible quién eres, qué haces, a quién ayudas, cómo, o sea, en qué formato, cuánto cuesta, cuáles son las opciones y por qué. Eso es lo que tiene que contestar una web, básicamente. Sí, pero no sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si a lo mejor se refiere, que lo digo porque me he encontrado casos de chicos que tienen como, como diferentes especialidades y no saben si hacer una web que las aúne todas o hacerse web para cada especialidad, tipo, pues imagínate a alguien que, yo que sé, que tiene el tema de mindfulness y luego otras cosas, ¿no? Y te lo junto todo. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una chica que tenía de todo, era deportiva, laboral, deportiva, forense y clínica. Y ahí, por ejemplo, yo sí que le recomendé como que se parara, porque claro, si yo entro a una web y veo que hace todas esas cosas, igual digo, esto no es para mí. Si yo aquí veo cosas de deportiva, de repente, de forense, y yo vengo por un problema de ansiedad, mejor de repente digo, pues no, no es lo que yo estoy buscando. Pero, por lo, pero, salvo casos así muy tal, yo sí que intentaría agruparlo, porque si no te vas a volver loco con 800 webs. Sí, exacto, incluso aunque tuviera especialidades muy dispares, siempre se puede poner, o sea, llegas a la web, minimalismo absoluto, opción A, opción B, opción C. O sea, deporte laboral, forense, clic, y entonces ya entras en otro, y lo otro se queda a un lado, pero al menos, se ve que esa persona tiene como, ese centro o esa clínica tiene como esas especialidades. Yo esto lo hice con una clienta de psicología, que tenía por un lado como para trastornos alimenticios, luego por otro lado temas de duelo, y entonces es un poco lo que le sugerí, de decir, vamos a hacerlo minimalista, o sea, cuando tú llegas a un sitio, vamos a darle a la gente las tres opciones, y ellos clicarán en la que necesiten, y entonces ahí ya llegamos a una landing donde se explica. O sea, la home, las tres opciones, y luego tres landings, una para cada especialidad, punto y se acabó. Pero si tienes tres webs diferentes, con tres URLs diferentes, yo creo que es mucho más lío. Sí, podría ser más lío, sí, además también lo que puedes hacer, esto ya es un poco más complejo, pero es hacer landings que no sean navegables, o sea, tú puedes hacer una landing que sea como tipo one page, y que la persona, por ejemplo, si tú quieres hacer una campaña solamente para Mindfulness, haces una página, una landing para Mindfulness, y que aparentemente sea una one page, que el usuario no se puede ir a otros lados y demás, y así no ve el resto, yo entiendo que la motivación es como, si ve el resto igual le desmotiva, y se queda ahí, pues se queda ahí, y no tiene más opciones de navegación. Eso es, sí, que por cierto, para las personas que hagáis, lo que ha comentado Alejandro, de web, Google, Google Ads, etcétera, esto es una cosa muy importante, y es que las páginas que utilicéis para publicidad, intentad que sean no navegables, intentad que la persona cuando llegue, porque cada click de cada persona, te está costando dinero, entonces intentad que cuando llegue, todo lo que necesites saber, pues de alguna manera, esté ahí claro, y a simple vista, que no tenga que estar buceando, porque entonces se te va a ir, entonces, creo que esto es importante, a nivel publicidad online, si queréis publicitar algo, es mejor que la persona no pueda estar, pinchando y llegando a otro sitio, y abriendo una segunda pestaña, y ahora un pop-up, sino que, sea una one page, que no sea navegable, y que la persona llegue, y esté ahí, recibiendo la información, que tiene que recibir, y que tenga una llamada a la acción, muy clara, o sea, haz esto, y o sea, eso cuando se trate de publicidad, de que os vais a gastar dinero, en publicitar, en Google Ads, en Instagram Ads, en LinkedIn Ads, o donde sea. A ver, tenemos la pregunta, ¿importan las diversas latitudes, en las que estamos, para realizar la estrategia, de web y Google Ads? Me explico, yo estoy en Venezuela, y ustedes en España, tema cultural, ¿cómo queda esto? Bueno, esto daría para otro directo. Muy buena pregunta, sí. A ver, yo lo que te aconsejaría, es que hagas las campañas, en tu zona cultural, porque sí que es verdad, que puede chirrear, que de repente, yo estoy buscando un psicólogo en Madrid, y me salga un psicólogo de Venezuela. No porque sea venezolano, sino porque está en Venezuela, eso es lo que se me resulta como raro. Entonces, yo las haría en tu ubicación, y además, mi sensación, por lo que voy viendo en la comunidad, es que en Latinoamérica, es aún un poquito más fácil, porque como hay, menos, quizás cultura de marketing, o de publicidad, no lo sé, pero es mi sensación, hay menos apuesta en este sentido, entonces, claro, pues, tienen menos competidores. Hay menos competencia, es más barato, por eso. Claro. Sí. Bueno, Angie, yo aquí lo que le diría, es que eso tú lo decides en la propia plataforma de publicidad, a qué país, o a qué ciudad, o incluso a qué código postal, a qué zona de tu ciudad, quieres ir. Eso lo decides, lo decides tú, lo marcas tú, y claro, cada mercado es un mundo, cada mercado se comporta diferente, y por ejemplo, nosotros en Explora, que vamos a diferentes mercados, vamos a España, a diferentes países de Latinoamérica, estamos abriendo un mercado también, pues esto, en Estados Unidos, Canadá, etcétera. hacemos diferentes acciones para llegar a diferentes mercados, porque hay comportamientos online, digamos, y maneras de relacionarse con el contenido de internet muy diferentes, y a nivel de publicidad también. Entonces, tú eso, evidentemente, lo eliges, lo marcas en la plataforma, pues quieres ir a Venezuela, y entonces tú ahí ya sabes que eso solo lo va a ver gente de Venezuela. Salvo que Google Earth se vuelva loco, que a veces pasa, pero por lo general sí. Sí, la tecnología a veces falla, es lo que hay. Mira, más que Rojo Estudio dice, ostras, pues hasta ahora siempre he escuchado que hay que hacer textos diferentes para cada red social, me alegro de que digáis la realidad, que no es viable. A ver, simplemente se trata de adaptar, adaptar lo que haces en tu red social principal en las demás redes, es decir, si tú haces un carrusel en Instagram, adaptalo a LinkedIn, que se puede, se puede subir un carrusel. Si haces un Reels, o sea, súbelo a TikTok, o si haces un TikTok, quítale la marca de agua y súbelo a Reels. Adáptalo en la medida de lo posible. O a veces, por ejemplo, yo misma he hecho, para mí, para lo que es Social Magui, el hacer un TikTok. Veo que allí ha gustado mucho y tiene muchísimos comentarios. Vale, pues ese TikTok lo que voy a hacer es redactarlo, redactar lo que estoy contando y subirlo a LinkedIn, el texto, y funciona igual de bien. Es simplemente adaptar. ¿Vale? No es como crear contenido original y nuevo cada vez en cada red social, sino que eso de lo que has hablado y eso que has publicado lo intentes readaptar. Vale, ya tenemos más preguntas. La verdad es que sí, que hay muchas más preguntas, pero me gustaría, antes de terminar, comentar una cosa en concreto que es el tema de la innovación. Porque, por ejemplo, nosotros en Explora hacemos evaluación neuropsicológica mediante test de realidad virtual, para los cuales además necesitas un equipo de realidad virtual. Una cosa que notamos en general, esto va cambiando evidentemente con el tiempo, pero notamos que, bueno, pues todo el tema de las nuevas tecnologías, de la innovación, de, pues eso, ¿no? herramientas de tecnología digital en el sector, pues a veces causa un poco de fricción. No sé si tú esto lo has notado, ¿qué piensas? Cuando me hiciste la pregunta yo estoy pensando, pues en mi propia experiencia como terapeuta, ¿no? Y sí que es verdad, sí que es verdad que somos un colectivo que yo creo que, que es como muy reticente a incorporar tecnología en la labor clínica, porque parece como que deshumaniza, ¿no? Y yo, si pienso en mí, me noto como esa resistencia. Pero, por ejemplo, el otro día hablando con Miguel, que tú compides allí de Enexplora, ¿no? Y me lo explicaba, ¿no? Y me decía, ojo, es que para el TDAH o para, no sé, para otro problema, las pruebas que hay, la cantidad de error humano, que yo, es que el tema de neurodesarrollo en infancia no es mi tallente, pero, por ejemplo, me contaba de pruebas donde la evaluación consiste en el juicio subjetivo de padres y de profesores y, claro, ves luego que como lo vuestro, ¿no? Que salen herramientas que erradican ese factor humano y dices, coño, es que tenemos que avanzar en esa dirección porque, porque evidentemente si te facilitan los diagnósticos y te facilitan la fiabilidad de hacer una evaluación es que no tiene sentido, ¿no? Que nos quedemos ahí atascados. Entonces, bueno, yo creo que es un tema más bien de la resistencia que nos genera la idea, pero a lo mejor luego cuando la vayamos conociendo la vamos a ir comprando porque vemos que tiene unos beneficios realmente. Sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, estamos siempre muy enfocados, que esto también tiene que ver con el marketing y aprovecho también para decirlo, en localizar cuáles son como las objeciones, objeciones de compra de las personas, de los pacientes o clientes potenciales de lo que tú haces, ¿no? En este caso, nosotros hemos detectado que existe esta fricción, este miedo que creemos que es totalmente normal porque siempre lo nuevo, digamos, siempre genera esa duda o ese miedo, pero, por ejemplo, dentro de nuestra comunicación y de nuestro marketing está muy presente el comunicar esto todo el tiempo. Es decir, es que tenemos un montón de estudios que demuestran que los datos que se sacan con estas herramientas son más objetivos, que no hay ese sesgo del evaluador, que se evalúa en entornos muy parecidos a la vida real pero con esas ventajas que acabo de decir. Entonces, tenemos que incidir siempre mucho en esto a nivel de comunicación para que la persona empiece a rebajar esa tensión y esa fricción que tiene con las nuevas tecnologías. Entonces, esto está muy relacionado con el marketing y con la comunicación, el ser capaz de detectar qué es lo que le da miedo a la gente o cuáles son las dudas y entonces hacer algo al respecto. Por ejemplo, una de las cosas que hice como nada más llegar a Explora fue tenemos que tener una parte de preguntas frecuentes. Esas preguntas frecuentes tienen un porqué y es un porqué también persuasivo. El decir, mira, yo he detectado que tienes estas tres objeciones de compra y estos tres miedos, te las voy a resolver aquí. Y luego eso además lo unes con una atención al cliente. ¿Sigues teniendo dudas? Escríbenos aquí y te atendemos personalmente. Entonces, esto por un lado, el hecho de detectar las objeciones de compra, resolverlas y unirlo con una buena atención al cliente. Así es como vais a convertir mucho más rápido a posibles interesados en clientes o pacientes. Yo creo que tenéis un reto muy chulo porque es verdad que es como convertir a un target que es muy poco tech en tecnológico y vamos, ya te digo, porque a mí sí que me gusta la tecnología. Yo creo que me salgo un poco de ese prototipo, ¿no? Y yo os conocí investigando sobre ese tema y dije, es que mola y es interesante, ¿no? Entonces, creo que está muy guay que sigáis intentando enseñar esta parte y transmitir ese mensaje. Yo, insisto, en el live con Miguel el otro día disfruté mucho, ¿no? Cuando me contaba para el tratamiento de exposición para las fobias y demás y claro, cuando tú empiezas a entender eso, guay, pero de primeras te viene alguien y dice, oye, una gaza de realidad para tu terapia. El primer este es como déjame de líos, no quiero historias, ¿no? Pero luego, si lo vas entendiendo, entonces yo creo que vuestra labor es como, igual que decíamos, para la gente, ¿no? Para la gente que es los psicólogos para Google Ads porque la gente ya está buscando. Vosotros es como que tenéis que ir un paso más atrás, tenéis que ir a descubrirle a la gente el valor de esto porque seguramente me da la sensación que tenéis un producto que es como adelantado a la época en la que estamos, ¿no? Un poco. Claro, y siempre con los proyectos como en Explora que están un poquito avanzados a su época, siempre hay que hacer un poco labor de, que yo digo de broma, de evangelización, que es un poco de decir, siéntate que te cuento. O sea, antes de decirte, hola, te tienes que comprar unas gafas de realidad virtual para evaluar neuropsicológicamente, no, primero te cuento. O sea, te cuento desde el principio cómo se han venido haciendo hasta ahora las evaluaciones neuropsicológicas de manera tradicional, cuáles son las carencias que tienen estas maneras tradicionales de evaluar, cuáles son las ventajas que tiene esta nueva manera a pesar de que haya que utilizar un aparato, ¿no? O sea, pero cómo este aparato te da todas estas ventajas, reduce todos estos errores y mejora la experiencia del profesional, el diagnóstico, la experiencia del paciente, la experiencia de la familia del paciente, porque esto hay que pensarlo hasta el final, o sea, no solo la persona que evalúas, sino los padres de esa persona, los familiares de esa persona, o sea, cómo va a ser todo el proceso, ¿no? Entonces, una vez que tú lo explicas, pues suele pasar lo que te pasó a ti cuando hiciste el podcast con Miguel, que Miguel, para las personas que no sepáis, es uno de nuestros neuropsicólogos, pues que dice, ostras, qué interesante, qué novedoso, qué innovador, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a nivel de eso, por reconducir otra vez al tema de la comunicación, ¿qué les podríamos decir a nivel de eso, de detectar las objeciones de compra, resolverlas? ¿Qué consejo les podríamos dar? Uf, es complicado. A ver, en la estrategia que yo estoy proponiendo, que es la de Google Ads, la gente ya está saliendo a buscar. Hay que pensar un poco, pues, yo qué sé, en las dudas que suelen tener nuestros pacientes, ¿no? Que suele ser, hay gente que, por ejemplo, ya tiene muchas experiencias de ir al psicólogo y dice, ¿otra más? Pues eso sería una objeción, ¿no? Porque esta vez sí me va a funcionar. Esto va a ser muy largo, voy a entrar a muchas terapias. Hay gente que piensa que ellos no tienen solución. Ellos en concreto no tienen solución, los demás sí, pero yo no. Esa es otra objeción, ¿no? Y luego ya, pues, hay más específicas asociadas a ciertos problemas, ¿no? Que pueden ser, voy a necesitar medicación o no es para mí, es para otra persona y si no quiere ir, ¿qué pasa? Al final es dedicarle un ratito a pensar en cada casuística qué objeciones puede tener la persona y lo que tú dices, intentar a través del copy atacar esas... Por ejemplo, mira, se me ocurre a mí una... en la landing que yo hice de... Yo soy especialista en TCA y yo no lo hice pensando con una estrategia de copy, pero una de las cosas que puse fue el objetivo del tratamiento no es hacerte comer, es ayudarte a estar tranquila. Yo no voy a, según vengas, a ponerte una dieta llena de fritos, que eso lo hacen muchos nutricionistas de la vieja escuela con TCA, ¿no? Y eso, había pacientes que llegaban por ahí y me lo decían. Dicen, mira, una cosa que me gustó fue esto, porque me aliviaste saber que el primer día no me ibas a hinchar a comer. Pues ese miedo, ya a través del copy, si te dedicas un ratito a pensarlo, que en mi caso fue espontáneo, pues estás contribuyendo, ¿no? Y yo no lo estoy explicando a la persona que la anoresia es un trastorno con una prevalencia del 10%, lo que sea. Y eso se puede aplicar a cualquier trastorno, a cualquier patología, sea cual sea, hay que pensar siempre en el paciente final. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus bloqueos? Porque aunque ese paciente haya hecho una búsqueda intencional en Google, una vez que llega se le activan todos los miedos y todas las resistencias en hacer clic y reservar una sesión. Entonces, es ahí el momento de decirle, vale, te cuento, ¿no? Sé que te pasa esto, esto y esto. Te voy a explicar por qué no te va a pasar esto conmigo, ¿no? Por este motivo, este, este y este. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que sí que les recomiendo es que hagan esta, como esta búsqueda, este research en diferentes lugares, como por ejemplo, comentarios de Google Reviews, en comentarios de vídeos de YouTube, o sea, que vayan a donde la gente está hablando y donde la gente está opinando y tomen nota. También suele pasar mucho en el día a día con amigos, conocidos, en el trabajo, etcétera, las quejas, los comentarios, las objeciones de compras suelen estar siempre escondidas por ahí, que no las pasen por alto y si luego encima quieren hacer lo que se suele llamar un focus group, o sea, si quieren reunir una serie de personas que tengan un perfil muy similar al que podrían ser sus pacientes y preguntarles directamente y sacar información de ahí a cambio de una sesión sin coste, por ejemplo, no lo sé, pero si pueden hacer eso, pues también. Y entonces, de ahí, que saquen esas objeciones, que redacten ese copy persuasivo, que resuelva esos miedos. Total, sí. Mira, voy a añadir un tip nuevo, otro tip más, que eso es tan fenomenal y que muchas veces no lo usamos, ¿no? Y es una cosa que hago bastante. Coges tu Instagram, subes una story y haces un cojetín y preguntas. Las veces que haces en serio al psicólogo, ¿qué ha hecho que no des el paso? Y te van a empezar a contar un montón de cosas. Ahí tienes un montón de información de tu audiencia. Ahí tienes un montón de información. O sea, al final es escuchar también a la gente que ya está contigo y atender. Tal cual. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Esperamos un par de minutillos para contestar dos o tres preguntas más y ya cerraremos el directo. Quedan 14 personas conectadas. Aprovechad que nos tenéis aquí totalmente disponibles para vosotros y vosotras, gratis, para ayudaros y contestaros vuestras preguntas. Así que, venga, animaros. Han aguantado. Ricardo se ha ido contento que le he visto antes poner un mensaje de gracias. No sé si se puede ver aquí. Sí, sí. Venga, no seáis tímidos. Aprovechaos, aprovechaos. Que no sabemos cuándo volveremos a hacer otro like. Estoy mirando a ver si hay alguna, no quiero tocar mucho porque digo, yo con esta cosa soy un poco patoso y me suelo salir o liarla. Es que se han quedado muy arriba y ha entrado mucha gente en este directo. Ahora cuando terminemos me saldrá el número exacto de personas que han entrado, pero bastantes. A ver, a ver, ¿tenéis alguna duda? Ahora o nunca, ahora o nunca. Se me cae el móvil. A mí no me llega ninguna. Yo no veo tampoco. Yo creo que ya hemos resuelto todo lo que había. Vale. Pues vamos a cerrar el directo. Muchísimas gracias a las personas que os habéis conectado y muchísimas gracias a Alejandro que me ha encantado hablar contigo. Mola mucho siempre compartir con compañeros que les encanta el marketing también todas estas estrategias y maneras de hacer porque al final es muy, no sé, es muy reconfortante ver que lo que comunicas y las técnicas que utilizas funcionan y la gente llega y sobre todo que una vez que el cliente ya y el paciente ha dejado de ser paciente te dice qué experiencia más buena muchas gracias así que también por por quitar un poco esa mala fama que tiene el marketing a veces que la gente se piensa que el marketing es una cosa perversa en absoluto el marketing se trata solamente de coger esa piedra y pulirla hasta que salga como el diamantito y ponerlo ahí al servicio de los demás nada más entonces totalmente muchísimas gracias es muy perverso o hay gente que hace cosas súper originales y no son nada perversas o sea que total exacto el marketing es un súper poder y conlleva una gran responsabilidad como todo súper poder así que hagan marketing y háganlo con responsabilidad bueno pues muchísimas gracias a todos y a todas y gracias Alejandro un abrazo muy grande y seguimos hablando por otros medios un besito por invitarme y hacemos más cositas hasta luego chao